Este es el día más triste de mi vida Te siente aquí para darte la mala noticia Te siento que sería mejor para los dos Y tú volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches Y no volvés Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor No te dejaré de amar O no me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós No te dejaré de amar Pronto el tiempo pasará No te dejaré de amar No te dejaré de amar Aunque te dejaré de amar Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás Tal vez Tal vez sea mejor Para los dos Para los dos